Música Ya estamos de regreso amigas, amigos televidentes damos la bienvenida al señor Javier Panamá concejal del Cantón Girón quien preside la Comisión de Deportes y también que ha sido la persona delegada para la administración del Coliseo de Girón vamos a conversar con él sobre algunos aspectos con relación a este tema Javier, en primera instancia se manifestaba de que el Coliseo iba a ser administrado por Liga ¿cuál es la razón por la cual pasó a ser administrado por el municipio de Girón? Bien, gracias Eloy por el espacio quisiera empezar con un saludo muy afectuoso a la ciudadanía gironense y un agradecimiento una vez más a usted por el espacio es cierto, al inicio se pensaba es más, se decidió que la administración la tendría la Liga Cantonal de Girón pero después, analizando detenidamente llegamos a una conclusión de que la Liga al no estar jurídicamente en este momento constituida debería más bien administrar la municipalidad porque la administración el control de esto eroga una cantidad muy considerable de dinero es por eso que la administración en este caso temporalmente no sabemos después de cómo lo vayamos a realizar pero lo tiene el GAT municipal de Girón en la reunión que se dio el pasado día jueves se manifestaba que se necesita unos 28 mil dólares anuales para poder solventar los gastos de mantenimiento del Coliseo estos rubros ¿a qué nomás hacen referencia? bien es un informe generado desde planificación pues esto incluye digamos que pocos aspectos porque si queremos incluir todo esto es una cantidad muy grande de dinero para poder solventar esto en este caso está contemplado lo que es la administración un conserje para el Coliseo y algunas cosas como por ejemplo tenemos cosas para limpieza tenemos lo que es el agua la luz entre algunas otras es lo que es ha dado un estimado de que necesitamos alrededor de 28 mil 800 dólares y algo anuales para poder dar mantenimiento al Coliseo ahora se llegó a la conclusión de que toda persona tiene que pagar 25 centavos para los actos para las actividades que se desarrollen dentro del Coliseo obviamente con ciertas excepciones como son personas deportistas que en etapa de formación es decir deportistas menores de 15 años también toda persona menor de 15 años incluyendo también personas con algún tipo de discapacidad y de la tercera edad de ellas son las excepciones pero ahora con este rubro de 25 centavos será posible de que se cubra estos gastos es muy difícil es muy difícil este aporte de 25 centavos se ha considerado inicialmente como ya lo manifestó es para pues deportistas y espectadores con excepciones como ya lo dijo de menores de 12 años personas con discapacidad los adultos mayores y también en este caso cuando hayan campeonatos o representaciones a nivel cantonal pues ellos estarán exentos de esto como decía los 25 centavos es un aporte mínimo se ha pensado esto más que todo es para culturizarnos ya que pues en Girón no yo creo que no solo en Girón no a nivel provincial o nacional debe ser no estamos pues ya nadie le gusta pues no pagar para ir a ir a jugar yo pienso entonces de cierta manera queremos ir creando esta cultura de que para preservar un bien que es tan tan bueno tan que lo hemos adquirido pues para Girón es necesario que también contribuyamos para ello como le digo es un pequeño aporte que se va a tener es para incluso justificar de alguna manera los ingresos o que se vayan más bien los los dineros que se vayan a erugar para el mantenimiento de este de este bien pues que tenemos bueno y esta es una exigencia del ministerio también así es así es al estar contemplado en la ley del del ministerio del deporte pues también tenemos que acatarla lo que si hemos tratado de ajustarnos es a la realidad de nuestro cantón eso es lo que queremos pues los 25 centavos no yo digo que no solventa mucho pero en algo y si quisiéramos nosotros con la ciudadanía solventar estos gastos estaríamos hablando de una cifra muy elevada pero eso no queremos más que todo queremos concientizar a la gente del buen uso del control que vamos a dar y con este pequeño aporte lo iremos solventando en algo estos gastos ahora desde cuando se piensa ya que se haga efectivo esta medida de hecho pues ya estamos tenemos que ya sujetarnos a ello porque ya esto es una una decisión si bien es cierto pues a futuro iremos creando pues un futuro muy cercano iremos creando un reglamento en el cual tengamos que establecer todos estos parámetros pero desde ya como usted estuvo presente ese día desde pues desde el primer evento que se dé se tendrá que ya acatar a estas resoluciones que hemos llegado si bien es cierto pues con la con la colectividad bueno con dirigentes deportivos más que todo que de un modo u otro representa pues a la ciudadanía todo evento que se desarrolle en adelante sea para el público o sea una simple actividad deportiva tiene que pasar por el visto bueno en la municipalidad si más que visto bueno yo diría pues bajo una coordinación y un orden eso es lo que se quiere dar es simplemente mantener una coordinación un orden por los eventos no a veces pueden haber eventos que vayan a a cruzarse entre sí por eso es más que todo que tiene que pasar por ahora porque pues no disponemos aún del del personal suficiente para que se dé esta coordinación dentro del propio coliseo entonces lo haremos desde el GAN municipal y pues al ser presidente de esta comisión me veo inmerso en esto en la coordinación de de todos los eventos que puedan suscitarse en el coliseo ya Javier bueno ya nos queda claro este tema ahora con respecto al coliseo mismo hemos podido conocer y de hecho en la reunión del jueves pasado se manifestó de que en la construcción de este el coliseo de Girón existen fallas en cuanto a la construcción se habla se hablaba uno de los castillos de que no se cumplen las medidas reglamentarias y alguna otra situación en cuanto al piso que se hizo los trámites recomendados por las personas para que se dé solución a estos problemas si pues al siguiente día de que mantuvimos esta reunión se hizo un acercamiento con la ingeniera Elena Álvarez que es la encargada de infraestructura del ministerio pues he hecho el acercamiento personalmente entonces ella me manifestó que que hiciéramos un oficio al señor Javier Enderica a su vez especificando detallando los errores que pudieron haberse dado en esta construcción de hecho así lo hemos redactado hemos especificado pues todas las las sugerencias y opiniones que hemos tenido ¿no? de técnicos de gente de todos los que han podido observar estos estas falencias a nuestro parecer pues técnicamente lo dirán ellos son los tableros anillos es de la cara del piso puertas el alero hay una parte que dicen que se llena el agua ahí pues no lo hemos constatado pero se puede ver que que si ha existido esta entonces con todas esas sugerencias de esas observaciones lo hemos hecho llegar a este oficio y hay el compromiso firme de ellos venir realizar una inspección y hacer uso de la garantía ¿no? que la garantía está vigente por seis meses y pues tenemos cinco aún por que nos quedan de esta garantía y que tendríamos que apresurarnos para que después pues al terminarse esta garantía ya no podríamos podríamos solventar todos estos estos errores que nosotros pensamos que los hay bueno una es la garantía y otro también es que para este tipo de contratación pública existe siempre la responsabilidad de que de un de un fiscalizador y aquí debe haber también el pronunciamiento del fiscalizador para que dé a conocer que corrobore o desmienta estas falencias que algunas personas manifiestan ahí en el coliseo si de hecho pues le manifestaba la ingeniera del acerca del fiscalizador de esta obra como se dio entonces ella me supo manifestar háganos llegar el oficio y nosotros haremos todo el proceso que tengamos que hacer para dar viabilidad a estas a estas inquietudes que la ciudadanía tiene bien gracias Javier ahora vamos a pasar a otro tema y son tres meses que se han cumplido ya de usted como concejal del cantón Girón coméntenos cuál es la actividad que usted ha cumplido cuál es el aporte de parte de su persona para el cumplimiento de esta misión encomendada por la ciudadanía gironense si así es pues ya estamos tres meses en la administración que lo venimos pues realizando con nuestro alcalde José Miguel y los compañeros concejales si bien es cierto pues parece que tres meses fuera fuera bastante que se puede hacer muchas cosas pero hay cosas que no se visibilizan que nosotros como concejales pues no somos ejecutores de obras no estamos para legislar y fiscalizar pero estamos siempre inmersos en actividades de eso ese ha sido nuestro compromiso que dijimos que vamos a trabajar en todo ámbito en lo que se pueda le podría comentar algo pues como presidente de la comisión de presupuesto estoy coordinando y liderando este proceso lo venimos realizando con los miembros de la comisión no solamente con ellos los compañeros concejales aún no siendo parte de la comisión han sido invitados ellos siempre están también presentes en la socialización del presupuesto participativo que estamos ahora con las comunidades de San Gerardo y las periféricas la idea es coordinar estos rubros que se dé un buen uso lo que nosotros queremos es tener conocimiento pleno de las obras que se vayan a ejecutar para poder dar seguimiento es por ello que nos hemos comprometido en asistir a cada una de las comunidades y junto a ellos decidir las obras que ellos vayan a hacer más que nosotros decidir es sugerir porque como es conocimiento nacional estamos el gobierno está empeñado en que se trabajen los tres ejes principales que son agua potable alcantarillado y saneamiento ambiental entonces eso es lo que nosotros hacemos tratamos de entablar una conversación de sondear algo con la gente de las comunidades que como está el proyecto de agua potable del alcantarillado que bueno en muy pocas comunidades se puede dar pero hemos constatado y ha sido muy oportuno nuestras intervenciones porque alrededor de un 90% de los rubros que perciben cada comunidad están destinando al agua potable entonces eso a nosotros pues como comisión y en este caso como presidente pues nos satisface de que nosotros salimos a socializar a compartir con ellos y nuestras sugerencias nuestras opiniones también pues ellos lo han ido acotando y estamos trabajando mancomunadamente para que estos recursos sean usados de la mejor manera en cada una de las comunidades en materia de legislación que se ha avanzado en cuanto a ordenanzas o algunas leyes que rigen desde la municipalidad bueno venimos trabajando en algunas ordenanzas de las que pues podría resaltar son las de las patentes que lo conocen también tenemos la ordenanza que es del fraccionamiento hay algunas que tenemos como unas 5 que están las más próximas a realizarse ¿no? por ahora últimamente estamos trabajando en lo que es de fraccionamientos la de patente ya lo tenemos elaborado la de fraccionamientos pues al al ser un tema digamos delicado tenemos que analizarlo muy detalladamente en esto se ve nos hemos involucrado no solo la comisión son el son técnicos son el procurador síndico pero diría yo que hemos avanzado ya un 90% en un borrador creo que una sesión más con en este caso con la presidencia y la en este caso de nuestro compañero Fausto pues estamos buscando la posibilidad de que ya aquí a futuro unos por decir unas 3 semanas o un mes salgamos con esta porque tenemos muchos casos rezagados allí y tenemos que que realizar esta esta ordenanza para poder dar paso a los proyectos que existen allí ahora con relación a esto de los fraccionamientos de la ordenanza que se trabaja en otro tipo de discusiones de todo el consejo hemos podido observar que existe un apoyo total sin embargo en la votación que se hizo el día jueves existió división incluso el señor alcalde tuvo que hacer uso del voto dirimente para poder dar paso a no a la ordenanza sino más bien solamente al informe de la comisión así es pues eso es lo bonito ¿no? de la democracia que cada quien pensamos tenemos nuestras opiniones nuestras diferencias y de esto es lo que se va construyendo en este caso pues creo que cada quien tenemos nuestro nuestro criterio hemos conversado en algunas ocasiones que deberíamos acatarnos a la ordenanza nueva que estamos elaborando sin embargo pues nosotros también al menos hablo personalmente pues no se tiene experiencia ni conocimiento en este ámbito legal jurídico ¿no? entonces todas estas cosas pues el hecho de que uno no esté de acuerdo pues no quiere decir que uno esté en lo correcto o esté de pronto errado sin embargo pues vamos a mantener unas conversaciones vamos a seguir analizando de ser procedente se lo hará de no ser siempre manifestado si hay cosas que no conocemos no sabemos o pensamos que esto está mal pues tenemos que decirlo tenemos que manifestarlo y eso ha sido pues lo que usted constató el jueves es más que decir y y relucir lo que lo que uno cree que está que está bien sin ningún afán de 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 entorbecer las cosas ¿no? esta votación no ha incomodado a lo mejor a los miembros de su línea política en absoluto yo pienso porque somos personas maduras que en en todo momento sabremos tomar nuestras decisiones el hecho de que seamos de la misma línea política pues tenemos también que tener nuestras nuestras divergencias nuestras cosas y eso es eso es saludable yo creo que eso es saludable somos como reitero somos personas maduras que lo sabemos llevar porque no en todo vamos a estar de acuerdo ¿no? bien le queremos agradecerle Javier por su presencia habrá otras oportunidades para seguir dialogando no sé si algo más deseaba usted comunicar antes de concluir con esta entrevista bueno lo que quisiera es manifestar que a toda la ciudadanía ya lo venimos haciendo ¿no? en cada comunidad en cada espacio que tenemos manifestarles el compromiso la voluntad de trabajo y que nuestra municipalidad con la alcaldía con nuestro alcalde José Miguel pues estamos prestos a ayudarlos apoyarlos en todo lo que se pueda no solamente en el ámbito legislativo ¿no? estamos allí para nosotros servir de quizá de nexo con nuestras comunidades con nuestra gente reiterarles el agradecimiento por la acogida a todos y cada una de las personas que hemos podido visitar y decirles que estamos prestos para todos los trabajos y las cosas que tengamos que hacer en conjunto o mancomunadamente lo haremos y ese ha sido nuestro compromiso y así lo cumpliremos gracias al señor concejal Javier Panamá concejal del Cantón Girón hacemos un espacio de publicidad en este instante y regresamos enseguida con más de Noti Girón ¡Gracias!